miente como estamos el día de hoy miente pues el día de hoy aquí hay un incendio y pues ya estoy reportando este incendio miente pues miren tuve que llevar el carro por allí otra vez pero amigos está bien grande esto es imigente pero amigos es que la gente corre va amigos es que está el incendio vamos a ver que es lo que está pasando amigos pero es algo grande en serio es algo demasiado eso es imigente como les digo miren ahí tienen machadas está viendo esto allá hay muchos bomberos amigos apagando el incendio y pues miren esto cada vez está más grande cuando ya no sé qué pasó pero ya se han encendido varias casas y miren también se han encendido unos árboles pues como ahí vemos ahí está vean entonces pues espere volteo a la cámara mi gente pues para que vean bien ok como les digo mi gente por aquí estoy ya ahí están los bomberos dentro de eso apagando eso vean ahí están los bomberos dentro de sus canelas entonces pues si mi gente uy shit se está prendiendo más miren amigos los bomberos están dentro de sus canelas incluso por allá hay más policías igual hay una gente ahí no sé si alcancen a ver y pues si como les digo pues está muy grande es que está demasiado mi gente miren pues si mi gente miren hay demasiado humo el incendio está bien grande pues aquí me estoy reportando justamente oye justamente amigo jovi el día hoy yo en este momento pues para la escuela y pues subió para la escuela y cuando veo como desde mi casa veo que hay mucho hay incendio y pues yo dije tal vez está quemando algo pero ya es apagado porque no sabía que estaba saliendo así entonces me fue acercando más y pues cuando veo que viene la sirena los bomberos, la ambulancia, los policías vienen cerrando el camino pues cerraron la carretera en la que me dirijo para la escuela entonces pues mi gente pues en este momento no puedo ir para la escuela igual estoy aquí y estuve ayudando a guiar unos carros para que salieran los carros que quedaron aquí atorados entonces si mi gente pues miren aún sigue el incendio está demasiado grande va ahí está la manguera de bomberos los pasillos amigos como les digo ellos están demasiado de incendio wow miren 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 amigo como se cubre vean como se va a volver oscuro vean que el señor está intentando apagar también algo que como que se está prendiendo él está cogiendo agua él está cogiendo agua de ahí de ese pozo como a esos pozos así miren amigos wow dios mio mira mi gente como les digo es demasiado yo tuve que dejar bien por alla abajo y pues si mi gente un poquito mas aca para sumarles ah pues miren amigos ahi se pueden ver los bomberos ahi estan los bomberos pues amigos el dia de hoy se me resulto un vlog asi como de emergencia ah amigos bomberos policias de todo ahi aqui vean ahi amigos por aqui ya se siente mucho el calor ahi es demasiado ahi que pesa amigos de esta gente que quedo asi vean que vienen saliendo los bomberos ahi 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 bueno amigos como les sigo diciendo aqui sigo sigo informando pues mi gente esto sigue demasiado hay mucho incendio mi gente y pueden ver hay demasiado incendio ya miren amigos pues ahi estan los bomberos y siguen calmando este incendio no se puede decir calmando si calmando apagando amigos pues la manguera que han conectado esta bien abajo una manguera que esta por el lado alla que pasa la señora de la casa creo que debe de la señora porque va llorando pues si amigos mira ahi este bombero el bombero esta equipado eso asi esta equipado pues si amigos creo que fue la señora porque la señora ya va llorando como les digo amigos es la señora porque si si la señora esta llorando alla un señor la lleva abrazada y va llorando mucho no se en realidad que ha pasado pero ya ha visto que huel a humo ya entonces mi gente pues ha visto que ya como la violencia como que ya hubo una gente bueno si esto estuvo muy grave bueno esta todavia muy grave porque eso no lo han apagado para nada entonces si mi gente pues aqui estan los bomberos vean ya estan dialogando algo no se en realidad que esta pasando pero mira amigos sigue el incendio oh amigos esta prendiendo ese paso alla miren esta prendiendo todo esto mira alla si amigos miren alla viene el bombero con la linterna uuuhh miren como se vuelve oscuro vean vean como de una se vuelve oscuro el piso vean pues si amigos como les digo que pesar con esta gente que esta aqui que pesar con toda esta gente que quedo sin su casa la verdad yo no se que... uy mira amigos miren esta puerta que esta aquí si fuera que se vea para allá algo, mire pues ya no se ve nada amigos cuando nos dijeron que nos tenemos que mover porque el juego esta avanzando amigos tenemos que movernos porque el incendio esta avanzando si que va avanzando cada vez mas miren amigos como va avanzando esto hasta ya amigos yo estaba aqui en este lado y por ahi ya tuvieron que poner la cinta para que la gente no pase y nos sigue moviendo porque el incendio sigue sigue prendiendo mas casa amigos hasta sigue prendiendo el terreno que esta para ese lado si tu tienes un vehiculo aqui yo necesito moverlo o un vehiculo esta 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 que la gente que va estacionando aqui amigos estan diciendo que tienen que mover los vehiculos porque el bombero necesita esta amigos pues como les digo esta incendio esta muy grande y pues si amigos y pues si amigos miren la gente va caminando como les digo el bombero tuvo que decir que nos movamos porque sigue el incendio mas grande no aqui estoy bien es que miren el bombero sigue cerrando ya las calles el bombero viene para aca porque no se tiene que mover porque no se tiene que mover la cámara acercando un poquito otra vez este tiene como un son oh si ya esta 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 como un bombero es un bombero un bombero oh amigos esta diciendo que un carro encendio el incendio y pues aqui esta el noticiero pero oh si el noticiero que sobre los incendios Portland Fire ahi dice mi gente y pues si aqui el noticiero va a grabar y pues eso mas luego va a estar apareciendo en el sistema en internet El ya va a comenzar a grabar, a tomar unas fotos, no sé, obviamente va a grabar mi gente, entonces pues miren, entonces por allá está el carro que graba, y aquí en la esquina está mi carro, ahí lo de en la esquina. Ahí es el noticiero mi gente, amigos y pues ahí, claro que ese carro todavía no se ha encendido, pero miren un perro está ahí adentro solo, pues amigos está cayendo eso que el otro como le decimos ceniza, eso es lo que está pasando. Amigos de la casa de la señora dice que tienen sus mascotas adentro. Amigos que empezar con su señora, ya dice que tenía sus animales en la parte de adentro. Mira ya va corriendo mi gente la señora, yo aquí estoy con el noticiero, y pues este es el otro noticiero, J.R. Candy, J.R. Candy News, así me voy a crear una cuenta con ese J.R. Candy News. Entonces mi gente, pues mire que pesar con esta gente, como le digo, allá la señora está llorando, es la que está ahí, dice que adentro tenía, ella está diciendo que adentro tenía sus mascotas, tenía sus perros, sus gatos, no sé, algo más creo que yo que tenía. Y pues en realidad que pese con la señora, ahí puede conectar mis mamangueras, y el incendio sigue, y pues ellos siguen estudiando manguera, vea, porque esto está creciendo cada vez más. Se miente. Pues aquí está la televisión de Portland, sobre incendio, vea, aquí está grabando. Mire, aquí viene su cámara, está grabando sobre qué es lo que está pasando. Pues mi gente, pues vea, como les digo, es la ciudad de Portland, la que yo vivo, y eso está sucediendo aquí en la ciudad de Portland. Está sucediendo en este momento como más o menos entre la avenida Cooley y en la avenida Portland. Entonces eso sucedió aquí. De todos modos estamos sucediendo, aquí es la avenida 82 Avenue, avenida. Entonces esto está sucediendo en este momento justamente aquí en esta parte. Amigos, los bomberos siguen por allá. Para decir que la señora llorando, qué pesar, no sé en realidad qué es lo que está pasando. Bueno, obviamente sí sé que en realidad es lo que está pasando, mi gente, pero en serio, qué pesar con la señora. O sea, en realidad no sé lo que está pasando es por allá adentro, porque en este momento no sé por allá adentro, obviamente. Pero sí, amigos, esto sigue, sigue y sigue. Allá están los bomberos por la parte de allá. O sea, la señora sigue corriendo, sigue corriendo. Amigos, pues voy a intentar tomar una foto como para ponerla de portada y pues ya los tengo poniendo acá. Bueno, amigos, aquí sigo nuevamente yo grabando. Pues mire, por allá van otros carros también. Ya, amigos, tomé pues la foto, la que les dije, la voy a poner como de portada para cuando edito el video y todo, y todo. Amigos, hasta por allá creo que hay una escuela, es una escuela creo. Y pues aquí el juego está muy, el incendio está muy, muy grande y todo. Mira, ahí sí que por ejemplo hay noticieres y todo. Pues amigos, como les digo, qué pesar con esta gente que quedó así. Miren, por allá hay más bomberos, los bomberos creo que vienen por acá también. Como les digo, amigos, qué pesar con toda esta gente que se conoce en su casa. Amigos, si ustedes tienen en su casa eso como calentador, que es para que, en inglés es heater, que es como para que cuando hace mucho frío usted lo prenda y tienen objetos ahí, amigos. Pues retiren eso porque si no esos objetos muy pegados a eso pueden formar un incendio. Y Dios no lo quiera, puede pasar esto, lo que está pasando en este momento. Entonces a mi gente traten de evitar todos esos incendios. Amigos, traten de desconectar cargadores en todo momento que tengan. Ya han cargado su teléfono, todo desconecten, amigos. Antes de irse de su casa, estén pendientes que todo esté desconectado. Eso es lo que hacemos en mi casa siempre. Antes de salir, mi papá me preguntó, ¿Ya desconectaste tu teléfono, tus cosas, todo lo que esté conectado? Antes de irse, amigos, hay que desconectarlo. Hay que revisar bien antes de irse, mi gente. Y aquí, como les digo, les estoy contando eso. Ustedes antes de irse, revisen una, dos, hasta tres veces, amigos, que han dejado conectado ahí, mi gente. Porque no queremos que esto pase con ustedes. Y también obviamente conmigo. Entonces, mi gente, traten de evitar esto. Si ustedes, amigos, ven este video, compártanlo, compártanlo con sus amigos, mi gente. Díganle como lo que estoy hablando. Que obviamente, que si van a salir, que traten de desconectar las cosas, todo eso, mi gente. Díganle eso a sus amigos. Para tratar de evitar todos estos incendios, mi gente. Y pues mire, aquí lo sigo reportando, vea. Ustedes, amigos, compartan este video. Compártanlo en todo el mundo. Porque esto no es solamente para aquí, para los Estados Unidos. Obviamente la gente en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en toda esa parte de Ola en Español. Compartan esto con sus amigos. Para que vean que no deben dejar conectadas las cosas así. Cuando ustedes se van, tienen que dejar desconectado todo. Revisar todo, si está bien desconectado. Que no haya algo que pueda formar un incendio. Si están cocinando, y están cocinando, apaguen la estufa antes de irse. Obviamente no dejen la estufa prendida. O sea, mucha gente deja su estufa prendida. Y se va, dice, oh, voy aquí a la tienda a comprar algo. Una libra de arroz que no me demoro nada. Pero sí, mi gente, pues, es mejor desconectar, desconectar, apagar todo. Para que no vaya, no esté sucediendo esto que está aquí pasando, mi gente. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer, mi gente. Y pues sí, antes de irse, pues se apaguen todo, desconecten, desconecten todo. Están haciendo comida, apaguen la comida y se van ahora así relajados. Que no dejen sus estufas prendidas, sus calentadoras cerca con muebles, con algo que pueda haber incendio. Traten de evitar todas esas cosas, no dejen prendidas velas. Y sí, amigos, todo eso, que eso pueda formar incendio. Pues también creo que hablando que sobre unos carros que han prendido aquí, ya, amigos, sobre sus carros están revisando bien, que no haya estado botando gasolina, aceite, todo eso, que pueda formar fácilmente un incendio, mi gente. Yo tengo que tener uno por aquí abajo. Entonces, si, mi gente, pues vea, esto aquí sigue, sigue. Esto aquí sigue grave. Aquí los bomberos siguen corriendo. Pues por allá hay más gente. Mira, amigos, como se volvió oscuro de una en un momento. Pero, ¿sabes por qué? Porque el humo sigue, el humo sigue, y pues el humo está tapando el sol, que refleja. Y pues, mire, está volviendo oscuro, está cambiando aquí como, fuera cambiando de clima. Vea, oscuro, oscuro. Sí, amigos, es oscuro. Y así de, y oscuro. Está, amigos, antes de ir a un avión de guerra por allá, creo que van a echar agua desde el aire, en realidad no sé, porque esto está muy grande, está avanzando. Amigos, allá sí que se siguen poniendo con muchos terrenos que están en pasto seco, se siguen entendiando. Esto está muy grave, mi gente. Antes, mire, amigos, por allá también hay otros policías. Hay unos policías en la parte de aquí. Y los policías, las que están ayudando en todo esto, mi gente. Sí, amigos, están saliendo unos aviones de guerra. No sé en realidad qué es lo que van a hacer ellos, pero sí están saliendo a volar. No sé si se puede escuchar, amigos, si están saliendo unos aviones de guerra. Esto sigue, esto sigue, amigo. Esto sigue, amigos, esto aquí no para. Y en realidad, en realidad, como les digo, qué pesa con toda esta gente, lo que todo esto está pasando. La mienta, aquí lo estoy informando. Voy a tratar de, no sé, como formando un canal sobre noticias de última hora que se está pasando. Y ya sale informando, amigos, no sé qué está pasando. Aquí el señor está hablando. Está así, amigos, miren. Ok. Está, amigos, aquí el comandante, de, el comandante de, de bomberos. Es lo que tenemos que movernos. Sí, mi gente, están necesitando como más espacio. Miren. Miren. Sí, amigos, el señor que está ahí, el señor que está ahí, el comandante de bomberos, que digo que tenemos que movernos. Vea aquí. Oh, aquí van a romper ese cerco, vea. Están rompiendo eso, porque creo, amigos, que van a meter un, van a meter el carro bombero, porque para el lado, allá también, se está encendiendo el piso, el paso y todo eso. Entonces, pues van a meter un, un carro bomberos para allá. para hacer que no se me haya un señor que está grabando encima del carro. Entonces, sí, como les digo, amigos, esto sucedió el día de hoy, lunes, 11 de, déjame un segundo, esto sucedió el día de hoy, lunes, 12 de marzo, sucedió más o menos a las 9 y 20 de la mañana, esto, entonces ya son casi las 10 de la mañana, pues esto comenzó, bueno, cuando yo llegué a las 9 y 20, todo más o menos comenzó desde las 8, 8 y 40, más o menos comenzó este incendio. Entonces, mi gente, pues eso sigue, sigue, en realidad, está muy grande mi gente. Antes por allá siguen llegando como policías y eso, siguen llegando bomberos, porque se van a meter para el terreno allá del pasto, a seguir apagando esto, porque mire, o sea, amigos, como les digo, vean, aquí viene el helicóptero que va a ayudar a apagar esto, vean, ahí viene el helicóptero, ese es uno, ese es el helicóptero de la policía, creo que va a ayudar a apagar todo esto, o va a grabar, también va a grabar como desde el aire, mire, creo que va a aterrizar el helicóptero aquí, no sé, en ese terreno, tal vez, pues sí, mi gente, pues mire, vean que ese no se tiene su buena cámara tomando fotos, creo que es el noticiero también, y aquí siguen llegando más bomberos, pues este carro de bomberos creo que lo van a meter por aquí, porque están necesitando espacio, van a meter más carros de bomberos para ese lado allá, pues amigos, en realidad no sé este video cuánto va a durar, cuánto va en este momento, pero ya va a un video largo, y pues estoy aquí, sigo teniendo informados, estoy informándoles que es lo que está pasando, noticias de última hora, hola, noticias de última hora, mi gente, pues sí, vean, esto está muy grave, mi gente, que pasa como les digo de la gente, que vuelvo a repetir, desconecten todo lo que tengan conectado antes de irse, no dejen cosas que puedan producir un incendio, mucha gente se va de sus casas, y gente deja puestas sus joyas cocinando, y gente dice, no, pues voy a comprar algo aquí, y ya regreso, oh, mire aquí, mi amigo, mire, ya tengo aquí el otro carro de bomberos, este carro es de otro más largo, este es el truck number 71, mi WAM, si amigos, para aquí, si no bomberos aquí, en la ciudad de Portland, mire amigos, los bomberos, esto sigue, 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 amigos, mire, más allá atrás hay más carros también de bomberos, porque amigos, como les digo, el incendio sigue avanzando amigos, mire, les voy a mostrar por aquí, por este hueco, mire amigos, como ustedes pueden ver, por la parte de allá, el incendio está avanzando, amigos, pues estamos viendo ese carro de bomberos, también lo están conectando a otro, y pues van a conectar a este carro de bomberos, que está ahí también, y miren, amigos, pues aquí sigo informando, vean el helicóptero, aquí sigue dando vueltas, amigos, aquí en Estados Unidos, los incendios se forman muy grandes, yo como veo frente a mi casa, y veo bomberos, al frente de mi casa, vivo, yo veo al frente de mi casa, amigos, hay bomberos, hay policías, entonces yo todo el tiempo veo que los policías, los bomberos, salen cada rato, es porque hay un incendio, amigos, aquí hay muchos incendios todo el tiempo, el helicóptero ahí está comenzando a bajar, miren, amigos, ese es el noticiero, el que está grabando, opa, amigos, en la parte de allá, pues miren, ya se metió el carro bombero, como les dije, el helicóptero ahí está comenzando a bajar, miren amigos, es que miren, se está tapando esto, miren, sigue, sigue amigos, esto sigue, amigos, esto es un incendio muy grande, que no lo pueden parar, y amigos, ya hay en este momento como unos, hay como unos 12 carros de bomberos, y no pueden apagar esto, amigos, porque en general un incendio ya sigue como, ya unas 5 casas han incendio, eso creo, es más o menos lo que la gente dice, bueno amigos, pues aquí es la señora dueña de su casa, y pues la señora me dijo que, que oh, que la respetara, que deje de estar tomando fotos, y pues amigos, lo que yo le dije, pues solo estoy grabando como un noticiero, estoy informándole a la gente lo que está pasando, es el esposo de la señora, que como, se está quemando su casa, por acá, miren, o miren amigos, es el helicóptero, ahí está el helicóptero, ve, amigos, aquí el señor está usando una buena cámara, para fotografías, el helicóptero, señora, no creo que el señor es el comandante de los bomberos, el que los manda a ellos, cual que está dando aquí las órdenes, que es lo que deben de hacer, mira aquí el señor tiene su buena cámara, así amigos, amigos, no me están dando cuenta, y para aquí mi teléfono, verdad que cuando estoy grabando un video, puedo tomarla, a mí no es una foto, si yo quiero, tiene una, tiene ese servicio mi teléfono, después no me da cuenta, y yo le estoy cortando a usted la línea, bueno la línea, bueno con lo que estoy grabando, también gente, para aquí miren, voy a tomar otra foto, y pues, ahí, entonces mi teléfono, tiene esa parte, el helicóptero, amigos, aquí sigue bien, llegando otro carro bombero, amigos, los paramedicos, aquí va Portland, forland, fire, and res, 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 amigos, siga ya el helicóptero, man, incluso ya han metido, ya como unos, tres carros de bomberos, vamos para allá, para lo que, que es lo que está pasando, amigos, yo me metí por aquí, amigos, esto es ilegal, meterse aquí, en un terreno ajeno, miren, aquí sigue esto, amigos, este incendio, en realidad, ya ha durado, más o menos, como una hora y veinte minutos, vayan el helicóptero, todos, miren amigos, miren, 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 Pues si amigos como les dije Ya estoy ilegal, me metí en un terreno ajeno Pues el carro está por allá Ojalá no vayan a decir nada la ley Pero si el carro lo dejé por allá muy lejos Miren Voy a tomar aquí una Una foto, otra foto más El carro lleva su manguera La está estirando Pues si amigos Ese como les digo es el noticiero Noticiero ya llegó a grabar Aquí vean aquí más bomberos Bomberos siguen estirando Su manguera ¡Vamos! 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 Amigos El rumbo me tapó a mí Un humo fuerte amigos Que me esta ahogando Amigos ya esta calmando Un poco menos Ya sigue el elicotero Amigos si por alla es el volcan Es el volcan Mount Hood Muy bien Amigos miren Como se esta alcanzando a ver Mire el bombero alla esta subiendo en la escalera Y esta apagando Eso desde el aire Aqui el noticiero Tiene su camara No amigos No se esta apagando Sigue creciendo esto Vea Vea Amigos ya son las 10 y 20 de la mañana Si esto ya va a más de una hora o una hora y media Aquí el otro carro bombero sigue Un fuerte incendio que se realizó esta mañana Aquí en la ciudad de Portland, en la parte del Noris Noreste de Portland Aquí el helicóptero Este es el fuerte incendio que se ha realizado aquí Pues amigos aquí sigue llegando el noticiero más Creo que el noticiero que sigue llegando Miren está tomando unas fotos Y esta es creo que otra de las señores que vi en una de esas casas Miren amigos el helicóptero Una buena foto aquí Entonces si amigos vuelvo y les digo Este incendio está pasando aquí En la ciudad de Portland, en la parte del noreste de Portland Noris Este incendio comenzó a las 8 y 40 de la mañana Mi gente Y pues vean aquí está el incendio también Aquí hay un camarógrafo Este incendio comenzó aquí a las 8 y 40 de la mañana En este momento ya unas 10 y 20 Entonces ya va como Una hora y ya casi dos horas amigos Entonces vean Pues que pesa como les digo otra vez Tengo el zoom No Pues si mi gente Amigos Así que en carro de bomberos Aquí Allá está también el bombero que les dije Aquí está Te hago el zoom Para que lo vean bien Para que me Jure el señor Amigos este telemón Tiene una buena cámara O vean amigos El señor aquí está vistiendo Porque él también se va a meter allá Ya vean Ya está como vistiendo de vestir Por su casco Todo Mira amigos Allá como es que le digo Allá es que está el señor Ese no Ese no El helicóptero Ahí está el bombero echando más agua Oye amigos Ahí siguen subiendo Otro bombero El otro bombero El que se va a meter ahí A la candela Uy ya se tapó Uy ya se tapó amigos Es tiempo de irme Creo que ya esperaron el tráfico Entonces pues amigos En realidad Último consejo que les doy Que pasar con esta gente Que ahora que será la vida de ellos O donde estarán Porque no sé si están Están heridos O algo Entonces mi gente Antes de irse Desconecten todo Les digo última vez Si van a estar cocinando Alguien Y dicen Voy a la tienda Déjenme el arroz ahí prendido Déjenme el cafecito ahí prendido No hagan eso amigos Este arroz El café Apaguen todo eso amigos Y ahora si se van bien Porque para que no vayan a regresar Y ya encuentren un incendio O algo más peligroso Entonces mi gente Igual si tienen el heater Como les dije El calentador En su cuarto O en su sala Intenten dejar despejado Despejado el espacio Donde está eso No tengan su mueble Ha recostado ahí A la pared O su silla Donde está ese coso Porque el calor puede Formar un incendio Y se puede formar Un incendio Entonces mi gente Ese es el consejo Que les doy Aquí me estoy reportando Nuevamente Y si mi gente Pues espero que Compartan este video Compártanlo con sus amigos Amigos Compártanlo Porque en realidad Es algo que a cualquier mundo A cualquiera persona Le puede pasar en el mundo Solo hay que tratar De evitar estas cosas Mi gente Y pues si vea Siguen estirando mangueras Siguen Allá va El otro bombero En la escalera Entonces si mi gente Hay que tratar De evitar todo esto Y todo esto Se evita Desconectando todas las cosas Y estar pendiente Antes de salir de sus casas Revisen una Dos o tres veces Y no solamente Antes de salir Mi gente No puede ser dos mil Se puede formar un incendio Entonces en todo momento Intenten de estar revisando Que no vaya a haber incendio Intentan de evitar Todo eso Mi gente Este es bueno Aquí me Este sería todo el video Por el día de hoy Si eres nuevo en este canal Suscríbete a mi canal Mi gente Dale me gusta a mi video Comparte mi video Con todo el mundo Comparte en Argentina En toda parte del mundo Mi gente Gente que Puede entender mi video Sobre que es lo que estoy tratando de decir Porque es un consejo Que le estoy dando A toda mi gente Entonces si mi gente Pues lo amo mucho Que Dios los guarde a ustedes Su familia Y bendiciones para todos Y pues que empezar con esto Que la gente Higa vivir todo esto El día de hoy Esto fue un día 12 Marzo 12 Un día lunes Comenzó a las 8 y 40 de la mañana Aquí en la ciudad de Portland En la parte del noroeste Norice Esta es la avenida 82 La avenida Cully Esta aquí Y la avenida Portland Esta aquí Entonces pues si mi gente Los amo a todos Que yo lo guarde a ustedes Y su familia Compartan mi video Suscríbete a mi canal Los amo mucho A todos ustedes Y amigos Pues escuchen mi consejo Acuérdense Antes de salir Apaguen todo Este pendiente siempre En todo momento Mi gente Los amo Y los tengo informados En el próximo video Mi gente Los amo Adiós Los amo a todos ustedes Mi gente